Fuimos al Consejo General de Educación, fuimos a la ruta, marchamos, paramos, nos movilizamos, gritamos, acampamos. Hoy vinimos a decirle a Rovira que no se puede más, que hoy lo que estamos persiguiendo es un aumento de 100%, por eso Rovira nos esconda. Hoy lo que vimos acá, ninguno de nosotros tiene una casa impresionante con un muro de 4 metros, con casi 30 personas para la seguridad, con el río acariciando las costas de su casa. Entonces, ante tanta incidencia, ante tanta amiqueza, nosotros demostramos la dignidad de los trabajadores de la educación, le decimos que no vamos a dejar de pelear, por eso le decimos dignidad de los trabajadores. ¡Fuerto!